... Desde entonces, desde que entramos, hemos avanzado muchísimo y que le debemos muchísimo. Yo, por lo menos, estoy encantado de pertenecer a la Unión Europea. Queremos que todos vivamos juntos, todos europeos, todos los pueblos, pero solo con las derribles económicas principalmente de la Unión Europea, lo que crea mucho de igualdad, así que yo soy para la Europa, pero contra el sistema económico europeo actual. Es es una oportunidad para Europa, pero es una oportunidad, todos los países que se encuentran en la Unión Europea, todos los que se encuentran en la Unión Europea. España y los 50 años de Europa han sido los mejores 20 y 50 años de España y Europa de la historia reciente.